Buenas gantes, estamos aquí con otro combate No sé cuántos llevo ya Empecé ahora 6 y media Son las 10 menos 25 Así que Quizás me empiece a resentirme un poco Pero bueno, ya que es un combate individual Y todavía no he mostrado lo que realmente quería mostrar En este equipo, porque tengo Dos movimientos en este equipo Que quiero enseñar y no he llegado a enseñar todavía Ha creado Ah, voy a volver a poner el equipo, vale Se me había quedado un metro de pantalla negra y yo no sabía que lo había dado La cosa de espacio raro, con pin misil no lo podía No, claro que no, con mucha razón Está bien en tener miedo A ver si hubiera jugada muy buena si realmente hubiese tenido pin misil Pero también hubiera jugada muy buena En el sentido de que Te salvaste de las púas tóxicas Vamos allá Uff Uff, ese florgues me da miedo Uff, ese Toxatex me da miedo Muchos Pokémon de equipo Madre mía, casi todo mi equipo es atacante especial Tengo miedo Vale Vale, vale, vale Vale Esto es lo que tengo que hacer Creo Creo que esto es lo que tengo que hacer No sé si esto es lo que tengo que hacer No, de hecho, creo que no Un segundo Creo que sí que me interesa Hacer una cosa Dejar ganar a aquel leo No me voy a dejar ganar a aquel leo Voy a concederle Un poco de dignidad De buen caballero y guerrero a aquel leo Sería una ofensa Como guerrero Atacar O sea, dejar ganar a aquel leo Sería una ofensa Para su orgullo de espadachín Un poli mágico Entra al combate Pues sí, en efecto Ey, como me temía Empezó con Toxapex Qué bonito el traje de enfermera Es como que Toxapex Vaya color Y el traje de enfermera Es como que hacen Un combo muy bueno En plan Es como que va muy a juego Sería muy gracioso Que alguien tuviese en plan Un UC o algo así En el que realmente Vale Y algo dice De qué cosa Va a intentar poner Cosas al campo ¿Por qué se ha descontado? ¿El qué? ¿Qué me ha descontado? Le iba a ver Primero estoy de Kofarigus Ah, sí, perdón Lo habíais comentado antes Pero no lo había llegado a leer Lo siento, lo siento, lo siento Es que entiende Que con tantas cosas Y tal y tantas obras Van a conjunto Y a la vez es gore Guau, es verdad Es como las cosas Imágenes estas de enfermera De enfermeritas Lindas pero gore Es de Es un mal rollo Pero me gusta Ah, eso Lo de Kofarigus Kofarigus es muy buen Pokémon Realmente Tiene muchísimo guante ¿Qué leo? Vale Había puesto Red Viscosa Precisamente Porque el leo Kofarigus me parece Un Pokémon muy bueno Tiene muy buen guante Muy buenas estadísticas Y una habilidad Muy, muy, muy molesta Así que sí Mucho cuidado Con Kofarigus Recuerdo que de pequeño Que, de pequeño Que recuerdo que hace Que durante muchos años Estuve llamándolo Kofarigus En vez de Kofarigus No sé por qué me salía Mucho más Me salía mucho más natural Decir Kofarigus Pone guapo Que hace paz mental Que tiene Que tiene Que tiene paz mental El maldito pony Que tiene paz mental Pero claro Ahora estoy en un momento En el que Si cambio de Pokémon Y ataca No va a llevar Un buen golpe Hidrobomba Encima Hidrobomba Por si fuese Hacerme poco daño Hidrobomba Vas con Hidrobomba Ay, banda Focus Aquí también le sería Pocofarigus ¿A que sí? Es como muy Bueno, es un daño decente Es un daño decente No está mal No está mal Pero a un guerrero De la justicia Hay que intentar vencerlo Hay que intentar vencerlo Con vileza Y villanía No le ha sido suficiente Y no tengo muchos Pokémon rápidos Sí que Sí que Sí que Sí que Bueno, este es mi Pokémon Más rápido realmente No se dice Cofragibus No se dice Cofagribus Se dice Cofagribus ¿Verdad? Sí, ¿no? Vale, sí A ver Ah No, voy a hacer esto mejor Qué fabuloso es que leo Por favor Es muy digno Muy talco Pero no sé si se suscribirá A un triataque No ha sorprendido A un poderísimo triataque Ah, es verdad Las chicas de Voila Plusis Hicieron un peluche Chulísimo de Cofagribus Si buscáis Voila Plusis En Facebook O en Twitter Os saldrá Y veréis ahí Era valido color ¿Verdad? Si no me equivoco La leyenda es cierta ¿Qué leyenda? ¿Qué leyenda? ¿Qué leyenda que si dices Que el dios feo Higarit se te aparece? No quiero No quiero que se aparezca Porque entonces me va a pegar Por haberme cargado Aquel deo Así que prefiero Que no aparezca Y cosa Pues bien Y cosa Ha caído en una red discosa Lo cual realmente No es que vaya a cambiar mucho Y voy a seguir con lo mío Sí, era Saini Lo tenemos en la portada En efectos Me sonaba a mí Que era Saini Pero Como a veces tengo la cabeza Como llevo tres horas combatiendo No quiero fiarme demasiado De los conocimientos Que tengo aquí Uh Buen golpe Muy buen golpe Pues vamos Con otro bonito Triataque Potenciado por mi habilidad Adaptable Que eso es un montonazo De potencia Poligon Z Son dos Esos Pokémon Que es capaz de hacer Una cantidad Tremendísima De daño Le voy a ser Leín de peluche Jennifer Puedes buscarlo Si buscas Artesanía Series Te saldrá En plan Lo tienen de foto De portada Ojo si buscas No Artesanía Series No Voy de Aplusis Perdón Voy de Aplusis Creía que aguantaría Es normal que queráis Eso Nadie se espera El poderosísimo daño Que hace el triataque De Poligon Z Poligon Z C con cerilla Que Francesa No Es Voy de Aplusis No Artesanía Series Si en efecto Es Voy de Aplusis Tienes toda la razón del mundo Me he equivocado yo Completamente Ariados ha muerto Así que Solo tengo a otro Pokémon de tipo veneno Y con esto Me quito las púas tóxicas Que sinceramente No me hace mucha gracia De tenerlas por ahí Lo bueno es que no tengo Nada realmente útil Contra Florgues Ese que espero Que Florgues no tenga Nada útil contra mi Paz mental Ah no que donto Si que tengo algo útil Contra Florgues Tengo un Scizor Como nunca uso Scizor Me olvido de cuando Tengo el Scizor Me está dando ahora mismo Un montón de hambre Llevo Llevo 3 horas y pico ¿Cuántas veces me ha tratado De ese Florgues? Oh que recuerdos Eso puede poner links Pero Tú no Pero si tú Pero Jenny Si me pasas a mi el link Yo si puedo poner un link Así que pásamelo Por privado Un segundo ¿Cuántos próximos Orig Games Profe? Probablemente Para final de junio No quiero Adelantar acontecimientos Pero es por rara Que sea para ahí Oye Ha sido un buen golpe Tengo que emitirlo Ha sido un golpe mucho mejor De lo que me esperaba Ha sido un golpe muchísimo mejor De lo que me esperaba Sinceramente Así que Así que Qué pena No poder hacer Lo que quería hacer Con Soplón Qué pena más grande No poder hacer Lo que quería hacer Con Soplón Pero bueno Si no puedo vencerte Te llevaré conmigo Ahora es cuando Resulta que es un daño De estas te daño máximo O algo así Y no me mata Sí, vale Bien, bien Entonces ¿Qué son los juegos de Lola? Sin dos o tres No lo tengo decidido El caso es que Francesa Se ha ido al Galete Bonsoir Bonsoir Mejor dicho Y ahora que no está Puedo volver a sacar A un atacante especial Orik te odio Con mucha razón Me odias Ha sido muy buerro Lo reconozco Ha sido muy buerro Meter ahí ese mismo destino Pero bueno Adelante Hidra Hidra Orik te odio Orik te amo Qué bonito es todo Y sacas a Frisk No sé todavía Por qué se llama Frisk Pero Se llama así Y lo acepto Y ¿Qué pasa? Si hago un Pusombrío Realmente sería Mi daño máximo Pero Puede cambiar A ¿Cómo se llama esto el Pokémon? A Primarina Que Primarina Resistiría muy bien No ha cambiado a Primarina Marilita sea No ha cambiado a Primarina Por fortuna Tierra de Viva Sigue siendo súper eficaz Contra Metagross Así que ¿Por qué no tiene género? Ah Por eso Ah pero Frisk No Frisk no es que no tenga género Frisk es que es de género En plan Indefinido ¿Género indefinido Es que no tiene género? Hay muchas cosas ahí raras Y ahora que me acuerdo Ah Me ha pasado aquí esto ¿no? Pues Copiar dirección del enlace Y Para Uh Me ha sido una cosa súper larga Eso que pasa cuando me bajo los pantones No Perdón 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 No 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 quiero ¿Qué ha pasado aquí? Un segundo Voy a ir a Plusis Voy a ir a Plusis Un segundito Voy a ir con esto Vale Sí ahora sí Este es el enlace De Para que veáis los peluches Y en la portada podéis ver A un fantástico Cofarigus Vaya color A un Melta muy bonito A una cosa que no es un Dain Pero parece un Dain Y esa fuerza celular Va a acabar con Definitivamente con Hydra Porque es lo normal Sinceramente No podría esperar una cosa No asumir su género Opresor Obviamente no puede asumir Precisamente lo que digo Es que no se puede asumir Tampoco Que no tiene género Esa es la gracia de Frisk En mi opinión Que no se Que puede ser cualquier cosa Es plan Es todo y a la vez No es nada Origel Me asumir No De hecho Yo creo que sería en todo caso Más opresor decir Que tiene género Porque la idea es que no tenga género Vale Le queda este Y Hay Sudobudo Que es de Vila Tierra Así que por si acaso Voy a hacer un bonito terremoto Gracias a Radio Viscosa No tengo que preocuparme De que tenga un pañuelo elegido Así que Voy bien Voy bien Aunque si tiene pañuelo elegido Y esta entrada en velocidad Si que sería un problema Pero no ha sido el caso Así que bonito terremoto Que debería acabar Con la defensa física De Primarina Pudo acabar con la defensa física De Primarina En efecto Pudo acabar con eso Y Talos Se luce Evidentemente Así que de Frisk Eres un chico o una chica Básicamente Puede ser cualquier cosa ¿Y si se siente helicóptero? Puede ser No vamos a meterlo nosotros Si el señorito Se siente helicóptero Apache Vamos a meterle un bonito terremoto A Owo No es No es Owo Sino Owo Tiene toda Toda bien esa carita Sudogudo Me encanta Sudogudo Es muy gracioso Sudogudo Hice estrategia Hice estrategia Para Sudogudo Y la verdad es que me sorprendió De lo bueno que era Tiene una buena cantidad de defensa Tiene ¿Veis que tiene una buena cantidad de defensa? O sea Soy firme He entrado a tope en ataque Le he metido un terremoto Super efectivo O sea Vale no me ha matado Pero Firme No se como No se como No me lo he cagado ¿Cómo dicen por ahí? ¿Debía poco ser inclusivo Y hacer que atracción Sea efectivo con ambos géneros Y con los que no tienen? No porque entonces Atracción estaría rotísimo Y sería realmente Un despropósito Entonces porque Si de esto Oh entonces que a lo mejor Algún pokémon Por un casual sea gay Y el problema con eso Es que entonces ¿Cómo puedes terminar Que un pokémon Sea así? ¿Qué has comentado? Me cago en Bueno pues este ha sido el combate Yo juego a competitivo en Let's Go Pero cuando llega la última generación Juega en ese Let's Go está bien Muy divertido Bueno Por fin Por fin alguien que juega combates en Let's Go Maldita sea Que quise hacer varias veces directo De Let's Go Pero la gente me decía Nada Nadie lo juega Nada Nadie lo juega Por favor Que más gente juega en Let's Go Yo quiero hacer videos De Combatiendo en Let's Go En fin Ha sido un gran combate La verdad Hikari Ha sido una buena batalla Un equipo bastante bueno Florgues Tuve que usar el mismo destino Porque si no No tenía buena forma de matar a Florgues Quizás con Godurk Creo que Godurk Habría podido hacer alguna cosa El caso Vosotros pasadlo muy bien Con vuestros pokémon Y Chao Nananana Babababababababa Bababa